Y por ella moriré, y unete a luchar, y llegó, perdí el sol, un día más. No viajas sin la revuelta, con un golpe acabaré, altos párvulos y que los jueces digo les daré. No viajas sin la revuelta, caen de par en par, ya que todo es gratis hay que aprovechar. No hay una guía, no hay una estrellada, ya que están bien muertos nada notarán. Un día más por la victoria, la bandera alcanzará, todo un rey será, un rey será. Hoy en Erube, hoy la gente luchará, hoy el pueblo cantará. Hoy en Erube, hoy la gente luchará, un día más. Hoy en Erube, hoy la gente luchará, un rey será, un rey será. Hoy en Erube, hoy la gente luchará, un rey será. No viajes sin la revuelta, caen de par, ya que todo es gratis hay que aprovechar. No viajes sin la revuelta, caen de par, ya que todo es gratis hay que aprovechar. No viajes sin la revuelta, caen de par, ya que todo es gratis hay que aprovechar. No viajes sin la revuelta, caen de par. No viajes sin la revuelta, caen de par. Como parte de la Semana Azul del TEC de Monterrey Campus Altín. Gracias.